muchachos estoy realmente contento ustedes saben por qué este vato de aquí tiene casa exacto ya tiene casa y en aquapets cancún estética canina me van a regalar su bañita entonces acompáñenme para poner a este vato sumamente guapísimo qué onda vamos para casam sito bienvenido a aquapets esta cosa preciosa hola cómo estás ya te presento a casam sito qué guapo estás necesito que le des un bañito y que lo consientas mucho porque después de nueve meses esta cosa ya tiene casa por fin exacto chulo chulo pero bueno gordito pórtate bien y te veo ratito vale cuídate este sí es que no tengo dientes hola buenas tardes y usted cómo se llama quién es usted hoy te vamos a chulear ok me parece excelente idea como que no sabes cómo me llamo me llamo casam sito y papá no te dijo por supuesto que sí porque siempre todavía y pilla exacto y échale champús y estoy quítame todo yo soy un perrito todo el día soy un perrito y ya pronto voy a tener una familia pero riquísimo me encanta el agua aunque mi cara diga todo lo contrario porque yo soy un perro mamón exactamente así que me voy a mojar a todos tú me mojas a mí yo te mojo a ti de saco sécame sécame uy qué rico me encanta mi sacado me fascina mi sacado un buen trabajo en aquapets muchachos lo que espero que sean me pueden hacer un gran favor y darle mucho amor y muchos likes y mucho apoyo a esta cuenta de aquapets cancón ellos están empezando y siempre le regalan los baños a mis perritos y de igual forma en su instagram ellos están como aquapets cancón ustedes sabían que mencionando mi nombre cuando ustedes llegan a su rabau lo que paguen por su rabau se va para los perritos en la calle entonces aquapets apoye a los perritos en la calle y ayúdame apoyándolos a ellos para que crezcan yo creo que el pequeño casam ya está listo así que qué onda me acompañan por ese campeón si van a escasar ese es casam citó casam citó oye pero que es un caso que es guapo que da este flaco y que contenta como te trataron quién en aquapets es la verdad que me trataron de poca madre y por un me encantó y estoy muy feliz muy feliz nos vamos